Hola a todos. Taskin. ¿Quién es tu marido? Ira. ¿De qué tonterías estás hablando? Taskin. Este hombre me ofreció una fortuna para salvarte. Cuando Yekda desapareció, tu antiguo amor se reavivó? Taskin. Entenderemos si Yekda es un ratón cobarde u Orhan un amante heroico. Sahra, recordé algo, Orhan. Esta información es muy importante, ¿lo sabes verdad? Bien hecho, Sahra. Taskin le hizo una buena pregunta a Ira. ¿Quién es tu marido? Taskin acepta que Orhan, que protegió a Ira a costa de su vida, es un héroe. Taskin incluso le dice a Ira que Yekda es un ratón cobarde y, sin saberlo, ayuda a Ira a comprender algunas cosas. Por otro lado, el padre héroe y su pequeña hija Sahra trabajan juntos para salvar a Ira. Orhan y Sahra hacían muy buena pareja. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario para el padre y su dulce hija. No te preocupes, Sahra, tu padre salvará a tu madre y te la traerá. Después de estos acontecimientos, la ira de Ira hacia Orhan debería disminuir. Si Ira quiere proteger a Sahra, debe confiar en el heroico padre de Sahra, Orhan. Orhan debe tener la familia con la que sueña. Aquellos que piensan como yo y apoyan el amor de Orhan e Ira. Presionen el botón me gusta en el vídeo. Orhan encontrará la ubicación de Ira gracias a Sahra. Ira mirará sorprendida a Orhan. Orhan dirá que Sahra está bien y esperando a Ira en casa. Como el Taskin aún no ha sido capturado, el peligro continuará. Por lo que entendemos por las imágenes detrás de escena, Yegda se esconde en una granja. Yegda seguirá ocultándose en lugar de emerger. Orhan ahora sabe que Yegda puso en peligro las vidas de Ira y Sahra. Orhan ya no confiará más en Yegda. Espero que Ira no olvide que Yegda es la verdadera responsable de todo lo malo que le pasó. Ira también se da cuenta de que Yegda había escapado previamente, dejando a Ira en medio de los pistoleros y que Yegda sólo estaba pensando en sí mismo.